Arrebatado dando vueltas en las hipetas En los míos tengo una rubia que te negra de la tehta ¿Quieres que yo se lo meta? Arrebatado dando vueltas en las hipetas Arrebatado dando vueltas en las hipetas En los míos tengo una rubia que te negra de la tehta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Arrebatado dando vueltas en la hipesta En los míos tengo una rubia que es de negras en las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Arrebatado dando vueltas en la hipesta En los míos tengo una rubia que es de negras en las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta